hola amigos cómo están el día de hoy vamos a probar a los pines bambas y así es escuchasteis muy bien los ns k el mk bamba la mula bamba el congelador bamba el ciberamor bamba y vamos vamos con todo las crías las estoy sacando del oxido están oxidadas ok que falta gente que falta el dejo te crees gente muy bien yo confío en mis crías yo confío en las crías ahí está papá aporten a los lejos ahí está yo me escondo ahí está el caballo ahí está gente todo lo congeló ahí está muchachos ahí está ahí está vamos 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 chicos vamos ahí está el caballo ahí está ahí está ahí está no disopares con un pecho ya yo te olvido con esto vamos a cubrir con un pecho aquí está llamanos bien lo que es y iguales, si sirven, si sirven si sirven si sirven si sirven no se lo van a hacer sirven, como dicen que no sirven los muchachos que dicen asi o que o que oscuro una chucha que quede desesperada ahi esta ahi esta frente frente si sirve ahi esta ah ah muchachos que falta ahi esta 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 ahi oh chicos, aquí oh perrito muy bien, muy bien ah ahi esta vamos vamos luego ataca ah 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 muy bien, muy bien muy bien ah como le corre a ese toro que todo agresa gente ah 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 que paso ah 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 pucha oh no no eh pelea conmigo mi chenita vamos gente que falta, que falta quien se esta escondiendo todito ahi esta vamos, vamos, vamos miércoles los congelatines ah chucha van a ah 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 chucha los congelatines gente puta que me cagaron dije que me iban a darlos los congelatines los pollos los pollos y me dan los congelatines ahi esta ahi esta gente estamos bien muchachos estamos bien ah se ha perdido ah 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 vamos vamos que no puede pasar un caballo listo listo vamos un chino acá, un caballo acá muchachos ay 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 se abusan estas huevadas cancelando los fines ay caballito chiquito no wow ah está muy rebalo si es frio casa si o no han botado rebalo yo no veo muy rebalo aunque bueno chicos lo hicimos muy bien muy bien muchachos nos vemos en la segunda parte de este video no pero no no Gracias.